Te soñé, estaba despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que no era guiar, tanta suerte al despertar y mirarte descansar. Seguro y junto a mí. Te soñé, estaba despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo y junto a ti me encuentro. Desesperado, estuve a punto de caer y apareciste un día, llegando hasta mi vida y te soñé. Para ti, excelencia de Durán. Me soñé, estaba despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo y junto a ti me encuentro. Desesperado, estuve a punto de caer y apareciste un día, llegando hasta mi vida y te soñé. Desesperado, estuve a punto de caer y apareciste un día, llegando hasta mi vida y te soñé.